llegamos al final de melisa la telenovela turca se despide en españa también conocida como la niña del valle verde emite este fin de semana su último episodio en nuestro país aquí estamos para contarte cómo termina la historia y sé que muchos veis estos vídeos para saber bueno si ciertas telenovelas turcas tienen un desenlace satisfactorio o no así que antes de entrar en spoilers te diré que no del todo y que tampoco es feliz así que vamos a contarte todo suscríbete para no perderte nada veíamos en capítulos anteriores como burra perdía el bebé que esperaba y asra descubría que estaba embarazada en los últimos capítulos reyhan se queda destrozada tras descubrir el plan de burra la joven pretendía seguir fingiendo que seguía embarazada para después quedarse con el bebé de asra el hombre incapaz de aceptar tal despropósito encierra a su hija en su habitación prohibiéndole verse de nuevo con asra por su parte jasemín cansada de la prepotencia y egoísmo de cadir le comunica que quiere el divorcio kuneit no quiere seguir adelante con su tratamiento contra el cáncer y decide abandonar a gorken dejándole una carta de despedida el muchacho corre detrás de su padre para intentar detenerle pero el hombre abandona valle verde con la intención de ahorrarle a su hijo el mal trago de verle morir todo empieza a desmoronarse cuando las artimañas de orhan para deshacerse del padre de melisa no surten efecto y acaba siendo secuestrado por pepsi sin embargo la trama dará un giro radical con la aparición de un misterioso hombre que viene dispuesto a acabar con éste el líder de una poderosa mafia turca aparece en el pueblo para vengarse de pepsi sus secuaces secuestran a melisa y toda su familia y promete asesinarlos a todos si pepsi no se entrega metín recorre el bosque en busca de melisa consciente de que su vida está en peligro al llegar a la casa del mafioso éste intenta rescatar al adolescente pero acaba tendido en el suelo tras recibir un disparo en el estómago desgraciadamente hoy q tampoco llega a tiempo para rescatar a sus amigos pues es atropellada por un desconocido en la carretera después de ver cómo su enemigo intenta asesinar a metín pepsi le dispara dejando el herido de muerte en ese momento varios coches de policía aparecen en la escena del crimen deteniendo a pepsi melisa que ha visto cómo su vida en valle verde se desmorona en cuestión de segundos sube a la ambulancia con metín esperando que el granjero no corra la misma suerte que su querida maginur y de este modo de una forma a nuestro juicio bastante precipitada y un final nada feliz termina melisa o la niña del valle verde que te ha parecido déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar te leemos y suscríbete para no perderte nada